Muy buenos días, abogada Ana Changuín, viceministra de Gobierno. Alberto Franco, la saluda desde UCS Noticias en Guayaquil. Alberto, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. ¿En qué estado se encuentra el trámite de la consulta elevada a la Corte Constitucional para la calificación de las preguntas de la posible consulta? ¿Se está haciendo algún acercamiento con la Corte a efectos de lograr la mayor cantidad de aprobaciones a las preguntas? Porque sabemos que si bien es cierto la consulta es jurídica, pero juega mucho el factor político ideológico. Muchísimas gracias por la pregunta. Hace unos días se presentó un documento de cerca de 500 páginas a la Corte Constitucional, elevando justamente para su validación el procedimiento de enmienda constitucional que deberá ser sometido a referéndum sobre ocho temáticas importantes para el país, estimado abogado. Las temáticas, como ustedes lo conocen, van en temas de seguridad, institucionalidad y también medio ambiente. Sobre el trámite y sobre el estado del proceso, debo decir que en esta primera etapa no hay un plazo definido, no obstante anteriores experiencias y procedimientos que nosotros hemos analizado y hemos evaluado que la Corte ha atendido con esta misma dinámica, podrían darnos luces de que la Corte respondería, y aspiramos que así sea, por ahí en mediados o finales de octubre. Esto nos daría luz verde para nosotros alcanzar a incorporar estas temáticas, y estamos muy optimistas sobre la respuesta que va a dar la Corte, para que estas temáticas se puedan incorporar justamente en los próximos comicios de febrero de 2023. Los ministros Jiménez y Arosemena han afirmado la posibilidad de que se incorporen otras preguntas a la consulta. Ahora, existe la petición de incluir otras preguntas que ya fueron aprobadas por la Corte en épocas anteriores, cuya inclusión también se pide. ¿Es posible que se dé todo esto? ¿Para cuándo? Sí, esto lo ha anunciado el señor presidente de la República. Hay temáticas que están siendo analizadas para incorporarse en una segunda etapa como parte de una consulta popular. Y aquí, abogado, tal vez diferenciar para los radioescuchas, que a veces son términos que se suelen confundir. Pero recordemos que ahora mismo se está validando un procedimiento de enmienda constitucional, pero que si más adelante el primer mandatario propone a la ciudadanía algunas temáticas para consulta popular, recordemos que estas temáticas ya no pasarían por una validación o por una evaluación de la vía por la Corte, sino pasarían nada más por un control de forma y automático, con la única condición que las preguntas que se incorporen para consulta popular de manera directa ya no serían enmiendas o modificaciones al texto constitucional. Claro, eso es evidente y es claro. ¿Pero ocurriría? ¿Se va a dar? ¿Ya se ha planteado de modo formal ad internum en el gobierno? Sí, esa es la planificación. Se están receptando ahora mismo también propuestas ciudadanas. El gobierno del presidente de la República es un gobierno que escucha. Podríamos prever que las temáticas se enmarcarían en temas como podría ser en el tema económico, algunas iniciativas en materia económica. No obstante, el gobierno nacional está escuchando. Se van a abrir algunos canales para que la ciudadanía, para que la academia, para que los estudiantes, para que gremios propongan y digan al gobierno cuáles son las temáticas adicionales a las que ya se han planteado, que ya recogen, ya recogen iniciativas ciudadanas, ya recogen preocupaciones ciudadanas, se podrían incorporar en temas de la consulta. Sí es esa la planificación, estimado abogado. Sí, sí planifica. El gobierno sí prevé presentar unas preguntas adicionales. Como le digo, ya en esta etapa de consulta popular, que ya no serían enmiendas constitucionales, sino que serían temáticas puntuales sobre las que pediríamos al pueblo ecuatoriano se pronuncia. ¿Existe un dictamen previo anterior de la Corte Constitucional sobre una serie de preguntas que estarían prácticamente listas para ser enviadas al proceso de consulta popular? ¿Se ha considerado a estas? No, no. En realidad, las temáticas que se plantearían adicionales a las ocho preguntas de la consulta popular que se encuentran en trámite ahora mismo, se están trabajando. No, no estamos tomando de otra parte, se están trabajando. Y como le dije, le repito, que el gobierno nacional se encuentra en un proceso de escucha activa, sensible, para poder entender, comprender, procesar, si se quiere, algunas de las dinámicas o de las preocupaciones más profundas que tienen nuestros ciudadanos. Cambiando de tema, los dirigentes de la CONAI reclaman que no se llega a nada en las mesas de diálogo. ¿Cuál es la realidad? Bueno, las mesas de diálogo configuran un proceso inédito no solo en el país, sino en la región y probablemente con muy pocas experiencias similares en el mundo. Estamos muy optimistas por lo que se está logrando en las mesas de diálogo. Con lo que se está logrando en las mesas de diálogo, tenemos cuatro mesas cerradas de diez, una mesa que es la de focalización todavía abierta, y yo creo que eso significa buenas noticias para el país, porque siempre fue una mesa complicada, con temáticas que sabíamos que no iban a ser tan sencillas de resolver. Ahora mismo están resolviéndose las mesas de, y están transcurriendo las mesas de derechos colectivos y la mesa de seguridad. Aspiramos que la mesa de derechos colectivos también se pueda cerrar pronto, ojalá en esta misma semana tengamos más resultados. Por lo que el balance es bastante positivo. Tenemos actas con acuerdos totales en banca pública, con acuerdos parciales en fomento productivo, en control de precios, en energía y recursos naturales no renovables. Tenemos la mesa de focalización aperturada y dos con potenciales cierres en esta semana. Yo creo que el balance es bastante, bastante positivo. Es un estimado abogado por lo que pensar, y yo comprendo, quiero ser muy respetuosa con las declaraciones que hacen los dirigentes de organizaciones sociales e indígenas, pero yo creo que los resultados hablan por sí solos. Las mesas están funcionando, el proceso de diálogo funciona para las organizaciones, para el gobierno. Hemos hecho propuestas y hemos brindado alternativas con equipos técnicos y con primeras autoridades sentadas y realmente concentradas, es lo que quiero comunicar, concentradas en proponer alternativas a las peticiones, a los cientos de peticiones que se han hecho, no de manera obsecuente, y en eso quiero ser muy clara, porque el gobierno nacional no puede sentarse simplemente a decir sí a todo. El gobierno nacional tiene la responsabilidad de evaluar y de hacer propuestas en el marco de las competencias, de las instituciones y también del marco legal que permite justamente el ejercicio de esas competencias. Se suele pensar que en las mesas, a veces, lo he escuchado, que en las mesas se está decidiendo cosas distintas, inclusive las competencias. Jamás, no hay cosa más equivocada. Todo lo que se trata en las mesas pertenece y está enmarcado en las competencias de las instituciones. Por eso me siento muy optimista, me siento muy optimista. Creo que el balance de las mesas de diálogo es bastante positivo y también quiero ser sensible y comprender justamente las posiciones políticas que dan, pero la realidad en las mesas creo que habla por sí sola. Muchos sectores ciudadanos le restan legitimidad a la CONAIE para autodesignarse representantes de la ciudadanía y, por lo tanto, tener la capacidad moral, ética y práctica de rechazar o plantear objetivos de país, así como un amplio desacuerdo sobre la desmembración del país a través de las llamadas nacionalidades indígenas. ¿Por qué no someter esto a la aprobación popular en la consulta? Bueno, es una temática importante, es una temática importante. Aspiramos, aspiramos a pensar que la cohesión social que vivimos en este momento aumente, que los procesos justamente de reagruparnos como sociedad se den. El gobierno nacional trabaja en eso y yo creo que muestra de aquello, estimado abogado, es el diálogo franco, el diálogo transparente que estamos llevando a cabo en las mesas. Hay temáticas sensibles y la puedo vincular con lo que usted justamente me está consultando respecto a necesidades, a requerimientos, a sentimientos, si se quiere, del pueblo indígena, que es altamente valorado y altamente considerado por el gobierno nacional. Ahora mismo en la mesa de derechos colectivos, una de las temáticas, por ejemplo, ha sido justicia indígena y el gobierno sin ningún temor, sin ningún temor está abordando esta temática con el mayor respeto y siempre amparado en lo que determina la constitución sobre la justicia indígena. Veamos, yo siento que las preguntas, y tengo la certeza, tengo la convicción porque se lo ha desarrollado de manera muy responsable, las preguntas planteadas para consulta popular que se encuentran en este momento siendo analizadas por la Corte están muy bien pensadas, muy bien pensadas, muy bien estructuradas, tienen fundamentación suficiente. Aspiramos que las ocho pasen la validación de la Corte Constitucional y veamos, veamos cuáles son las temáticas que más adelante propone el gobierno, pero siempre será en beneficio de las y los ecuatorianos. Un tema final para concluir. Respecto a la focalización del subsidio de los combustibles, ¿ya se llegó a algún acuerdo? ¿Se tiene algún planteamiento ya por parte de la mesa? Bueno, la mesa está transcurriendo, se han creado submesas técnicas para poder evaluar justamente cuáles serían algunos de los grandes acuerdos a los que aspiramos se van a llegar. Yo creo que hay criterios, marco, que considerar y criterios en los cuales hemos coincidido totalmente y puntos de convergencia total. Enfoque al agro, enfoque a la ruralidad, creo que es una gran convergencia. Determinar esquemas que vayan en contra del contrabando, del contrabando también es uno de los grandes esquemas en los que hemos llegado. El tema más sensible, por supuesto, es determinar cuál es el grupo que efectivamente debe beneficiarse de un subsidio o de un mayor subsidio. Y por supuesto puedo decir que si hemos llegado a otro punto de convergencia hasta este momento, es que siempre los subsidios tendrán que estar orientados a quienes más lo necesitan, estimado abogado. Le agradecemos muchísimo, Ana, por haber estado con nosotros. Muy claras sus respuestas. Que tenga un muy buen día. Gracias, abogado. Un gusto estar aquí. Un saludo para todos los radioescuchas y siempre a las órdenes. Estamos a nivel nacional en televisión y en radio. Gracias. Estuvo con nosotros Ana Changuín, viceministra de Gobierno. Gracias. Gracias.